En el campo automotriz existen motores atmosféricos y motores turbocargados, los cuales se diferencian por el uso que esos hacen del aire y por la manera en que la presión atmosférica incide sobre ellos. Por eso en la siguiente nota, apreciaremos cómo funciona uno y otro. La limitante siempre de un motor viene determinada por la capacidad que ese motor tiene de absorber aire en sus cilindros. Cuando estamos trabajando en un vehículo normal de aspiración atmosférica, la cantidad de aire que llene el cilindro depende de dos variables. La primera, la cilindrada, o sea, el tamaño de los cilindros, y la segunda, de la presión atmosférica. Siendo así, a nivel del mar, llenaríamos con más cantidad de aire ese motor y podríamos entonces añadirle una cantidad determinada de combustible mayor que la que tendría en una ciudad como Medellín o otra de más altura. Porque para hacer una combustión dentro de un motor, porque tenemos esos motores de combustión interna, tenemos que cumplir una regla donde a una determinada cantidad de aire que se absorbe en un motor, solo se le puede añadir una determinada cantidad de combustible. ¿Cómo podemos entonces variar esto? Pues simplemente forzando a que dentro de ese motor haya más aire del que podría aspirar de una manera normal. O sea, utilizando algo que presione el aire al interior del motor. ¿Y cómo lo hacemos? Con un turboalimentador es un elemento movido por los gases de escape del motor que finalmente lo que hace es introducir una mayor cantidad de aire a los cilindros y por ende podemos introducir a través del sistema de inyección una mayor cantidad de combustible. Así entonces tendremos un motor que a pesar de tener una cilindrada limitada, un tamaño limitado, por efecto de un turboalimentador, lo hacemos comportar como si fuera un motor más grande. Ya no ocurre aquello que cuando un motor está a nivel del mar y pasa a una altura mayor, pierde potencia. Ya no es así, ya el motor siempre tendrá la misma potencia independiente de la altura a la que esté funcionando.